Bienvenidos amigos y amigas, este día aprenderemos a elaborar un juego de preguntas y respuestas en el entorno Scratch. La finalidad de este juego es de que nuestro objeto, en este caso el gato, nos haga la pregunta y nos la respondamos. Este día lo elaboraremos de una forma de reciclaje, pero tú lo puedes elaborar en la manera que tú quieras. Por ejemplo, al presionar la bandera verde, el gato nos dice que ayudemos a mantener el planeta limpio y que descubramos en qué depósito van los residuos. Por ejemplo, en este nos pregunta que en cuál va la cáscara de naranja. Por ejemplo, en la opción del 1 en el amarillo, 2 en el azul, 3 en el verde y 4 en el gris. Colocamos en este caso el número 3, que es el verde, y él nos contesta que los residuos orgánicos se depositen en el contenedor gris. Luego tenemos la otra opción en qué contenedor podemos tirar los residuos de lo que sería en este caso el vidrio, y así sucesivamente. Pero, comencemos desde cero para que te des cuenta el procedimiento de esto. Abrimos un archivo nuevo, y acá tenemos el entorno listo para trabajarlo como tú lo desees. Comencemos. Podemos utilizar, en este caso, el objeto que ya nos ha predeterminado Scratch, que sería el gato, pero como podemos ver acá, aparece con el nombre de objeto número 1. Cambiamosle el nombre, damos clic derecho, y le damos la información, y acá donde dice objeto 1, le borramos ese nombre y le ponemos el gato. Y ya lo tenemos con ese nombre, pero utilicemos un fondo o un escenario diferente al que tenemos acá, que dejamos un blanco. Entonces, nos vamos a la parte de cargar foto desde archivo. Lo buscamos donde los tenemos guardados. Acá, y utilicemos ese, el planeta rato. Ahora ya se nos ve un poquito más el reactivo. Pero comencemos con lo más divertido, que es la programación. Nos posicionamos en el gato, y empezamos a programar. Nos vamos a la instrucción eventos, y utilizamos que, al presionar, haremos que el gato, haga aparecer un texto al frente de la pantalla, que sería, al decir, borramos el hello. Por ejemplo, podemos colocar el texto que deseemos. En este caso, podríamos colocarle que ayúdenme a mantener el planeta más limpio. Acá tenemos que por dos segundos, pero le podemos colocar un poquito más de tiempo para que sea legible y podamos leer totalmente el mensaje. El mensaje que colocaremos es un poco más largo. Entonces, luego de que día, que ayúdenme a mantener el planeta más limpio, cambiaremos el escenario. Utilizaremos otro escenario. Nos posicionamos nuevamente, en cargar foto desde archivo, y utilizaremos el de los contenedores. Le damos a abrir. Y ya se nos carga acá. Movemos un poquito el gato para que se vean los demás contenedores. Eso es de manera de que visualice la persona que va a jugar, que va en cada contenedor. Por ejemplo, tenemos que en el amarillo va el plástico, en el azul va el cartón, en el verde va el vidrio, y en el igreja van todos los desechos orgánicos. Entonces ahora, para verificar cuántos escenarios llevamos, podemos posicionarnos nuevamente en la parte del escenario, y podemos ver que tenemos tres, porque el primer fondo nos lo eliminamos. Damos clic en lo que es la X, y ya nos desaparece. Ya solamente tenemos dos. Entonces, volvemos nuevamente al gato, a la parte de programar, y decimos, que él iba a decir, ayúdenme a mantener el planeta más limpio por cuatro segundos. Ahora le damos la opción de cambiar fondo. Ya lo tenemos acá, que es a contenedor, que es el siguiente fondo que nosotros tenemos. Luego de que cambie al contenedor, queremos que termine la frase, que sería, aprendiendo a seleccionar los diferentes residuos. Entonces sería, aprendiendo a seleccionar los diferentes tipos de residuos. iguales, lo podemos colocar por cuatro segundos, para que la persona que va a jugar, tenga tiempo de ver los diferentes tipos de contenedores que hay. Luego, colocamos la instrucción de esperar por un segundo. Veamos cómo lo llevamos hasta el momento. Presionamos banderita verde, ayúdenme a mantener el planeta más limpio. Aprendiendo a seleccionando los diferentes tipos de residuos. Bueno, luego que tenemos eso, le damos nuevamente cambiar fondo. subimos el fondo, que en este caso, utilizaríamos la cáscara de naranja. Le damos abrir, y ya tenemos un nuevo fondo. Ya llevamos tres. Vamos nuevamente a programa, y le damos la opción, de cambiar fondo a cáscara de naranja. Y le haremos que diga, lo siguiente. ¿En qué contenedor debemos tirar este residuo? Estos son ejemplos de lo que ustedes pueden escribir, pero ustedes pueden colocar lo que mejor les plaza a ustedes, por decirles algo, en qué bote tiramos este residuo, o esta cáscara, con la manera que ustedes mejor se identifiquen. Luego cambiamos acá por cuatro segundos, para que demos tiempo de pensar. Ahora viene la mejor parte. Tenemos que hacer una pregunta, que le indique a la persona que está jugando, cuáles son las opciones de contenedores. En este caso, entonces colocamos el número uno, que sería el contenedor amarillo. Dejamos dos espacios, y colocamos el número dos, que sería el contenedor azul. Nuevamente dos espacios, nuevamente dos espacios, el número tres, que sería el verde, dos espacios nuevamente, y por último el número cuatro, que sería el contenedor gris. Y esperamos. Ahora bien, vamos a colocar una condición, utilizaremos esto, que dice sí, y luego utilizaremos un operador, que sería el igual. ¿Por qué utilizaríamos este? Porque este es el que reportará, si es verdadero, o igual, los dos valores que utilizaremos. Los colocamos en esa parte de acá, y a eso, le agregaremos el sensor de respuesta. Si la respuesta es igual, en este caso, la respuesta correcta sería, la del contenedor gris. ¿Por qué? Porque es el contenedor gris, en el que van los residuos, orgánicos. Entonces, por eso colocaremos, que es el contenedor, uno, dos, tres, el número cuatro. ¿Por eso? Entonces, si la respuesta es igual, al número cuatro. Entonces, queremos que diga, muy bien, porque es la respuesta correcta. Colocaremos signos de nudo. Igual, lo podemos dejar los dos segundos. Y, necesitamos acá, colocar, una variable. En este caso, será, una variable que crearemos, que será la variable puntos. Como estamos hablando, que es un juego, entonces, queremos que nos aparezca, la cantidad de puntos, que llevamos. Como podemos ver, ya nos aparece acá. Entonces, cuando el gato nos diga, que está muy bien nuestra respuesta, cambiaremos los puntos, por uno. A medida tengamos más respuestas, adecuadas o correctas, será mayor la cantidad de puntos, que tendremos. Pero, si no se cumple esta condición, queremos, que él nos diga, que los residuos orgánicos, se depositen en el contenedor gris. dándonos la respuesta adecuada, pero, igual, podríamos colocarle, respuesta incorrecta, o un mensaje, ya que hace más, interactivo el juego. Bueno, hasta acá ya tenemos programada, lo que es la primera parte. Pero, como puede ser, por diferentes tipos de niveles, o diferentes tipos de preguntas, podemos programar, otro nivel, por decirles algo. Podríamos comenzar, desde cero, programarla, o simple y sencillamente, hacer lo siguiente. Movemos un poquito, para abajo, todo el bloque, damos, clic derecho, y, presionamos la opción, duplicar. Ya lo tenemos acá. Colocamos ese, nuevamente, a donde iniciamos. ¿Qué haremos? Como tendríamos, que cambiamos, fondo, cáscara de naranja, y solamente tenemos, tres escenarios. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, llamar otro escenario, en este caso, utilizaremos el de vida. Lo abrimos, y ya tenemos, un cuarto escenario. Entonces, volvemos, a la programación, y acá le cambiamos, que queremos, el de vida. Luego, colocado acá, teníamos que, decir, en qué contenedor, debemos tirar, este residuo. Hasta ahí, estamos bien. Al igual, que el amarillo, azul, verde, y gris. Pero, ¿se recuerdan, en qué contenedor, va en el vidrio? Echemos un vistazo rápido. El vidrio, va en el contenedor verde. Entonces, en este caso, sería, el número tres. Entonces, aquí, la respuesta, ya no sería, el número cuatro, sino, número tres. Al igual, que diga muy bien, por dos segundos, y igual, se fijan los puntos, de uno. y al final, queremos que diga, los residuos, acá ya no serían orgánicos. Si no, en este caso, serían, los residuos, de vidrio. Borramos acá. Igual, ya no se depositan, en el contenedor, gris, sino, en el contenedor verde. Ver, ahora, siempre, sencillamente, unimos, el adblock que ya llevaron. Bueno, ahora podemos probar, como llevamos a ser momento, nuestro programa. Ahora, presionamos banderita verde, y nos dice, ayúdenme a mantener, el planeta más limpio. Aprendiendo, a seleccionar, los diferentes tipos, de residuos. Ahora, viene la primera pregunta, en qué contenedor, debemos tirar, este residuo. en el amarillo, en el azul, en el verde, o en el gris. Si colocamos, en el 4, nos dice, que muy bien. Ahora, en qué contenedor, debemos tirar, este residuo. En el amarillo, en el azul, en el verde, o en el gris. Coloquemos la opción 1, que sería el amarillo. y el nos dice, que los residuos, de vidrio, se depositan, en el contenedor, Entonces, la respuesta, no era correcta. Luego, que finalizamos, se fijan, que nos queda, siempre, en el fondo, el embosete, de vidrio. Entonces, qué hacemos, para que nos vuelva, al primer fondo, del planeta, volvemos a programar, un evento, que al presionar, la tecla espacio, cambie de fondo, a, la opción, planeta verde. Cuando presionamos, la tecla espacio, cambia al fondo. Igual, por acá, vimos, que necesitaba, un poquito más de tiempo. Esos son, simples detalles, que los pueden afinar, que a la hora, de estarlo, programando. probemos nuevamente, presionamos, bandera verde, ayuden a mantener, el planeta más limpio. Aprendiendo, a seleccionar, los diferentes, tipos de residuos. ¿En qué contenedor, debemos tirar este residuo? Opción, uno amarillo, dos azul, tres verde, cuatro gris. Colocamos el número tres. Los residuos orgánicos, se depositan, al contenedor gris. Ahora, ¿en qué contenedor, debemos tirar este residuo? En el amarillo, en el azul, en el verde, o en el gris. Colocamos el número atrás, y nos damos, la respuesta, que muy bien. Ahora, presionamos la tecla, espacio, y volvemos, al primer escenario. Bueno, es así de fácil, hacer juegos, de preguntas y respuestas. Hasta aquí, mi video tutorial, espero que les haya servido, y cualquier duda, estamos a la orden. Feliz día, para todos. ¡Suscríbete al canal!